Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Aracal y hoy os traigo un nuevo librojuego, en este caso seguimos con la aventura de leyenda élfica y esta vez con el segundo volumen que se llama el emisario Y bueno, creo que no me va a hacer falta hacer resumen, más que nada porque me parece que en el propio libro viene en episodios anteriores, una cosa así, me parece que he visto Entonces bueno, pues nada, sí, hola que tal, hoy no vengo con maquillaje, hoy vengo adornada con cintas de colorinos por todas partes Porque es lo que hay, porque es lo que no te cuentan de cuando te metes a fisio, que te va a doler todo Y con Matthew, con Matthew que es lo importante de estos vídeos, es la mascota del canal, desde hace ya pues una temporadita Y vengo con Matthew a traeros el vídeo, así que pues nada, vamos a pasar por aquí Ya digo que yo el personaje lo tengo hecho, aún así vamos a leernos todo el principio, más que nada porque La historia hasta ahora, no es en episodios anteriores, pero es la historia hasta ahora Pero bueno, vamos a leerla por eso del resumen, porque además yo la primera parte la he jugado pues Igual a lo tonto el último vídeo que he grabado de esto ha sido hace dos meses Entonces me va a venir bien también el recordarlo yo también Aún así a ver qué es lo que cuenta, otra cosa es eso Ha pasado una semana desde el ataque de los dragones sobre Lindanast Y el olor a madera quemada aún impregna el aire del bosque Cada árbol muerto trae el recuerdo de la emboscada que sufrió tu patrulla mientras recorríais la frontera Y la muerte de tus compañeros a manos de los crueles orcos En solitario huiste hacia la capital para encontrar que la bella ciudad elfa estaba siendo arrasada por los dragones Seres legendarios que habían desaparecido siglos atrás Después de una batalla desesperada a las mismas puertas del palacio real Lograsteis eliminar a los reptiles alados y expulsar a los orcos de vuestro hogar A pesar de la tragedia que se cernió sobre el bosque aquel día La capital del reino élfico recupera lentamente la normalidad Muchos elfos murieron en la batalla Soldados, niños, ancianos... La desgracia se cebó por igual con todas las familias Ninguna salió ilesa La familia del rey Gerael no es excepción El príncipe Gosael... ¿Por qué insisten en ponerme nombres raros? En fin Segundo hijo del monarca murió hace cuatro días en una escaramuza Mientras limpiaba el reino de orcos rezagados Su grupo fue víctima de un traicionero ataque Y tanto él como sus guardias cayeron asesinados La mañana del funeral es fría y nublada Como si también el cielo mostrase su pesar Tu familia permanece en silencio Acompañada por el consejo de la corte blanca Y además personalidades de la ciudad Mientras tu padre, el rey Gerael Reza en pie ante el frondoso árbol A cuyas raíces se han entregado los restos del príncipe caído Junto a tus hermanos asistes a la ceremonia con la cabeza gacha Y las manos cruzadas bajo las mangas de la túnica Durante la oración de tu padre recapacita sobre lo sucedido Sin entender cómo un simple grupo de orcos Pudo acabar con tu hermano y sus exploradores No hayas una respuesta Aunque supones que el destino y la fatalidad Se conjuraron contra ellos Pues hombre, igual que casi te matan a ti Cuando tú estabas explorando con tu grupo Y casi los matan No sé, yo ahí lo dejo Aunque bueno, también vosotros sois exploradores Y entiendo que ellos eran soldados Pero bueno En ese momento hoy es un sollozo a tu lado Mientras miras de reojo a tu hermana Guisal La única hija del rey Es bella y joven Con el pelo negro zabache recogido en un elaborado moño De todos los presentes Ella es la única que exterioriza su pesar Las lágrimas surcando sus pálidas mejillas Ninguno de los demás hermanos Dice una palabra a Eusala o un sollozo No hace falta Guisal llora por todos Horas más tarde Poco antes del anochecer Sois convocados en el salón del palacio real Tu padre lo ha reunido allí a sus hijos Y a los miembros del consejo Para decidir la estrategia a seguir La guerra es una realidad Habla el rey con voz profunda y severa El tiempo en que los elfos podíamos mantenernos alejados De los asuntos del mundo ha acabado El brutal ataque que sufrimos hace siete días lo demuestra La guerra se acerca ¿Una guerra? Salta uno de los ancianos del consejo Señor, nuestro pueblo no está preparado para una guerra Molesto por la interrupción El rey se dirige a tus hermanos y a ti Sin mirar al consejero La guerra nos ha sido declarada Dice Garael Eso es un hecho La muerte de uno de mis hijos así lo testigua La cuestión es ¿Cómo nos enfrentaremos a este atalle? ¿Esperaremos guarecidos en nuestro bosque La llegada de más dragones? ¿O buscaremos una forma de acabar con el enemigo Aunque para ello tengamos que romper viejas promesas? Está siendo crítico Dice Gornael El mayor de tus hermanos y heredero del trono Habla con claridad, padre ¿A qué te refieres con romper viejas promesas? Debemos buscar la ayuda de los humanos Sentencia el rey Al oír estas palabras Un murmullo de desaprobación resuena entre los consejeros Tu hermano Gornael Visiblemente alterado Se levanta y habla con tono enérgico ¿Pedir ayuda de los humanos? ¡Eso jamás! Clama descargando su puño sobre la mesa No te sulfures hijo Responde el rey Sin alterar su serio semblante Nos haremos fuertes en el bosque Entrenaremos nuevas arqueros Cortaremos flechas y afilaremos espadas Nos prepararemos para la guerra Sin embargo Todo eso será inútil si no conseguimos ayuda Hace una pausa mientras mira alrededor Admitámoslo Admitámoslo Somos muy pocos Nuestro antiguo esplendor ha menguado Ya no disponemos de un ejército de millares de arqueros como antaño Si queremos sobrevivir Dependemos de las otras razas de este mundo Hay más protestas y gritos Aunque el rey se muestra inflexible Y con un gesto de mano Les obliga a callar A partir de mañana empezaremos a trabajar Dice Y acto seguido Pasa a encomendar tareas a sus hijos De este modo El príncipe Gornael Es encargado de la formación del ejército Con la ayuda de varios de tus hermanos Ghisal y otros dos príncipes Recorrerán el bosque Y montarán puestos de guardia Donde almacenarán armas y provisiones Con cierta decepción Piensas que otra vez te han dejado de lado Debido a que eres el más joven Y el último de la línea de sucesión Pero entonces tu padre se vuelve hacia ti Y habla en voz alta Y tú, hijo Viajarás a Stumland Llevando un mensaje mío Dice mirándote fijamente Tu sorpresa es tal Que no eres capaz de articular palabra Y solo puedes escuchar a tu padre Partirás por la mañana Acompañado de cinco soldados Que te escoltarán hasta el reino humano Llevarás esta misiva Añade sacando de debajo de su túnica Un rollo de pergamino cerrado Con el sello de la casa real élfica En ella explico lo sucedido Y hago una oferta de avistad A la vez que pido ayuda En los oscuros tiempos que se avecinan ¿Una misiva en demanda de auxilio? Gornael se levanta de nuevo indignado Jamás nos habíamos rebajado tanto Solo ha sido el ataque de unos dragones Y una horda de orcos No sabemos aún que nos enfrentamos Puede ser incluso que no haya más enemigos El rey se toma su tiempo en responder Los dragones fueron expulsados De este mundo junto al rey Dios Dice una vez Se acallan las protestas Los doce sabios les encerraron En el círculo de piedra Junto al señor de la sombra Hace una pausa Su gesto inalterado por los años Muestra una profunda preocupación Si los dragones han vuelto Sigue diciendo Significa que el rey Dios también ha regresado Un silencio sepulcral Llena la amplia estancia Solo oír el nombre del maligno nigromante Y un escalofrío recorre tu espalda Creciste oyendo historias Sobre Habanaataz El rey Dios Líder de un ejército de monstruos y demonios Que arrasó medio continente Tan solo la unión de todas las razas de Valsrod Pudo detenerle En la batalla ante el templo del enemigo En la que sus ejércitos fueron aniquilados Por la alianza de hombres, elfos y gigantes azules Acorralado El rey Dios se refugió en el interior de su fortaleza Donde los doce sabios unieron sus poderes Y con su propio sacrificio Encerraron al nigromante En un mágico círculo de piedra Se acercan tiempos oscuros Dice el rey Gerael Dándose la vuelta y caminando hacia la puerta de la salida Y debemos hacerle frente antes de que sea demasiado tarde Sentencia antes de apartar la cortina de seda Y abandonar la sala Soy la única a la que se le ha venido La de Winter is coming O sea Yo creo que es el hambre O sea, que ya no pienso con claridad Pero el momento de que se acercan tiempos oscuros No, no Winter is coming O sea, queda mejor Haberlo dicho así, ¿no? La reunión acaba y la estancia queda vacía Caminas hacia tu habitación suspendido en una nube Sin poder creer la importante visión Que tu padre te ha encargado Pasas la noche preparando tu equipaje Al final, agotado Que has dormido con un mapa del continente entre las manos Vale, este es un libro de juego Muy bien Eso creo que ya lo sabemos O sea, si estáis aquí y nunca habéis visto un libro de juego Hola, ¿qué tal? Hay muchos más vídeos Igual este no es el mejor Para que veáis por primera vez un libro de juego, ¿vale? Pero bueno Nada, crear a tu personaje Al final Vamos a ver Nosotros teníamos Características de las principales Vale, yo tenía Fuerza 5 Agilidad 10 Y Constitución 6 No es que sea lo mejor Pero tampoco Oye, podría haber sido mucho peor, ¿vale? Puntos de resistencia Resistencia yo tenía 50 Porque es Constitución por 5 No me cuadra Constitución por 5, ¿por qué? Porque yo tengo apuntado 50 Si 6 por 5 no son 50 Bueno, pues Pues yo qué sé Voy a cambiarlo O sea, porque Yo no sé por qué tengo apuntado Resistencia 50 Yo para mí que En vez de multiplicar la Constitución Debí de multiplicar la agilidad O vete tú a saber Pero bueno Voy a dejarlo ya Cambiado O sea Me he dado cuenta ahora O lo han cambiado O yo lo hice mal Primero Pero vamos Que estoy viendo aquí La suma de las cosas Y me he debido de quedar Con 30 de vida O sea Me debieron de bajar 20 O sea que Morir no hubiera muerto Con eso O sea Pero bueno Hay una diferencia Interesante De 20 puntitos Vale Las puntuaciones de ataque Ataque Fuerza Es lo mismo que ataque O sea que tengo 5 Defensa Tengo 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 Pues 16 Porque es de Constitución Más la agilidad 16 Es lo que hay Constitución Más agilidad Ahí estamos Vale Las habilidades Chico Entiendo que O sea Esto está un poco raro ¿No? Porque si yo ya he hecho La primera aventura Ah vale 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 Espera Ojo Ojo De ellas debes elegir 2 A no ser que hayas acabado El primer volumen De leyenda élfica En ese caso Puedes elegir una habilidad Y añadirla A las 2 que ya tenías Gracias Vale Pues nada Yo tenía De la primera vez Tenía curación Que está por aquí Y tenía fauna y flores Y fauna y flora O flora Yo tengo apuntado Fauna y flores O sea yo que para mí Que igual sí que hay algo Que cambia Y la verdad que Lo de fauna y flora O fauna y flores Nos vino bien O sea al final Nos vino bien Ahora Podemos añadir una más La otra vez Tengo aquí apuntado Que me quedé con las ganas De tener rastreo Pero también es verdad Que ahora teniendo en cuenta Que nos vamos a ir a A comunicarnos Con gente Y demás Así que vamos a llevar cartas No sé yo hasta qué punto Nos vendría mejor Tener lenguajes Más que nada Porque somos un emisario Recordemos Y Conoces lenguas Dialectos olvidados Eres más carismático Y persuasivo No sé yo hasta qué punto No me venga mejor esa Y ya digo Tenía que apuntar A rastreo Porque me interesaba Para O sea es que además Lo tengo con un 2 Entre paréntesis Porque debía de ser Que lo dejé apuntada Para Por si acaso ¿No? Y... Uff Es que rastreo También puede estar guay Pero 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 Me da que me voy a coger Lenguajes Al final Voy a dejarme Arrastreo apuntada Le voy a quitar El numerito Por si acaso Para el siguiente Módulo Nos dejan Poner otra habilidad Más Que puede ser interesante Pero voy a hacer Un poco de Metajuego Yo creo En este sentido Porque teniendo en cuenta Cómo se llama La aventura Y que somos el emisario Me voy a poner Lenguajes Entonces tendríamos Curación Fauna y Flores O Fauna y Flora Y Lenguajes Vale El equipo Ehm Uh Vale Yo tenía La mochila Cuatro objetos De la siguiente lista Yo tenía Ehm Arco y Carcaz Había cogido Pocima de curación Que no sé Por qué tengo Por dos Porque yo para mí Que en la otra aventura Encontré Una Entonces tengo El Carcaz Que tengo aquí apuntado Que encontré Además Que tengo 18 Porque debía de encontrar Ehm Cosas Vale Entonces Ehm No Y aquí yo he encontrado Cosas por narices Porque tengo Arco y espado Dos pócimas de curación Arco y Carcaz Frasco de aceite Cuerda y puñal O sea que Estos son cosas Que yo he debido De ir encontrando En la anterior partida O sea que si encima Ahora Me estás diciendo Que puedo coger Otros dos La ración de comida No me hace falta Porque la ración de comida No necesito Raciones de comida Teniendo fauna y flora Ojo Ojo entonces Ehm Es que tengo de todo O sea O me cojo un escudo Claro Claro es que además Aquí Claro Es que no sé O sea Carcaje y flechas Vale Tengo el Carcaje y las flechas Y el arco Que esto no entra En el No entra en la mochila Entiendo que el arco Te lo llevas colgado O sea Entonces Tengo Ocho objetos Tengo Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y entiendo que la espada Tampoco entra O sea Una espada no la llevas Metida en una mochila O sea No me pone Bueno No sé si lo pone De hecho es que la espada Aquí ni está O sea Yo he conseguido una espada En la aventura anterior Cosas Ehm Tengo cinco Huecos ocupados Nada más Dos de curación Frasco de aceite La cuerda Y el puñal Bueno Y el puñal Técnicamente Tampoco entiendo Que se meta Dentro de la mochila Pero bueno Ah bueno Mira Cuando lo utilizas Lo llevas guardado en la mochila Vale Venga Vale Te lo compro Porque lo pone Pues que haré Me puedo coger dos cosas Me cojo otro puñal Y Otro frasco de aceite Porque seguirían siendo siete Ya digo Yo la espada entiendo Que no la llevas en la mochila Y el arco tampoco Las cosas como son Lo llevas colgado del hombro Vale Y esto lo llevo cruzado en la espada O sea que Llevo un arco Un carcaj Y la mochila No quiero pensar Cómo lo lleva Si lleva la mochila Y las cosas encima Va a ser muy incómodo Pero bueno Voy a poner por dos de cuerda Entonces Y por dos de frascos de aceite O dos puñales Dos puñales Dos puñales Igual es más interesante Porque cuerda Al final No creo que vaya a usar dos Voy a poner dos puñales Porque esos pueden ser arrojadizos Creo Bueno no me acuerdo Pero me suena Que igual son arrojadizos Pues ya está Vale Objetos especiales No tenía nada Palabras No tengo nada Y de armas Tengo el arco La espada Y voy a apuntarme Puñales por dos Y en teoría El Diez flechas Es que es eso Yo tengo aquí apuntado Once más tres Bueno menos tres Que he gastado No sé O sea Que he debido de ir encontrando Y gastando Y de todo En la anterior Vale nada Esto es muy sencillo Tiras un dado de diez Sumas ataques Sumas defensa Vas mirando Comparas Y demás Vale Reglas adicionales De combate De momento Pues no voy a Usar nada Así que nada Pruebas características Ya digo Se tira dado de diez Y se suma la característica Si tienes la habilidad Me parece que te Pone por ahí Vale Modificaciones Modificadores Y demás Lista de palabras Yo no tengo ninguna De la anterior No me digas Cómo se consigue No cómo no Pero yo no tengo ninguna Así que Nada Pues en principio Vamos a empezar Un ratito O sea Diecinueve minutos Ni tan mal Vamos a seguir Un ratito Y aquí El mapa Mola mucho Se supone Que entonces Nosotros Tenemos que ir A Stumland Nosotros teníamos Que ir a Stumland No estamos en A Stumland Teníamos que ir Aquí No Me parece Juego ir Empezamos bien Bueno no pasa nada Que me lo expliquen Todo que soy un poco Cortita Ya está O sea Soy el príncipe heredero No tengo que pensar Ya está Además soy el salvador Del reino O sea Gracias a mí Mi padre mató Al dragón Porque eso no lo dijeron Pero gracias a mí Se murió el dragón Si no Nos hubieran matado Todos Así que Que no me pidan Tanto De hecho Voy a borrar Si no tengo aquí De lo de ir borrando vida Tengo un Menos tres Menos tres Menos dos Menos dos Menos tres Menos dos Vale Así ya lo tengo Todo a cero Y voy a seguir un ratillo más Antes de irme A comer Porque ya digo Que yo para mí Que del hambre Me afecta un poco Pero bueno Haremos un poquito Las primeras luces del alba Atraviesan la cúpula arbórea Como lanzas doradas Montado sobre tu caballo Llegas junto a la base Del gran árbol Y te presentas Ante tu padre Vistas tus ropas de explorador Los pantalones de cuero Botas altas Y tu vieja capa verde La guardia que te acompañará En tu misión Espera a un lado Sin poder evitar Intercambiar Nerviosas miradas Entre ellos Uno de los sirvientes Te ofrece una alforja Con algunas provisiones Para el viaje Apunta dos raciones De comida En tu hoja de aventura Cada una ocupa Un lugar en tu mochila No gracias No como de eso Tengo fauna y flora No me hace falta Y aparte no me entraría Porque tengo Dos, cuatro, seis Siete No me entraría Llevas de las riendas A tu corcel Un noble animal De pelaje blanco Y fuerte constitución Hasta detenerte Ante el rey Tras inclinarte En una leve reverencia Escuchas las últimas Instrucciones de tu padre Mientras acaricias La sedosa y nevada Crin de tu caballo Debes entregar el mensaje Al rey a Eduard Y volver cuanto antes Te recuerda el rey Tu misión es simple Y inconcreta No te desvíes Ni busques problemas Los elfos rara vez Son vistos fuera de Sharanest Así que no esperes Encontrar ningún aliado Hace una pausa Y mira hacia el oeste Antes de seguir hablando El reino de Stumland Está lejos A muchos días de viaje Debes ir en dirección Noroeste Pero evita el bosque De Sharanest occidental El antiguo reino De nuestros hermanos Ya que el mal habita Ahora entre sus árboles Así que rodéalo Para seguirlo A través de las llanuras grises Desde ahí Viaja directo Hasta Stumland En menos de una luna En menos de una luna Podrás llegar a su frontera Antes de acabar Tu padre te mira detenidamente Nuestras esperanzas Están contigo hijo No falles a tu pueblo O sea aquí Sharanest Han dicho que tenemos que esquivar Sharanest Occidental Vale O sea que Estamos aquí Que vayamos por aquí Evitemos esto No es tan difícil ¿No? O sea seguir el camillito este Seguir por aquí Cruzar las ranuras Las ranuras Sí Las llanuras Y llegar aquí Tan difícil No lo veo Te despides del rey Con una nueva reverencia A continuación Haces dar la vuelta A tu caballo Y sales de la ciudad A suave trote Seguido por tu escolta De cinco guerreros Que van a morir en breve Penita me dan Al ir a dejar el claro Descubres a tu hermana El sal De pie En una de las terrazas Del gran árbol La muchacha Levanta no a mano Y te despide Con una dulce sonrisa Devuelves el saludo Antes de continuar Por la senda En pos de tus compañeros Tras dos días de marcha Por los sinuosos caminos Por fin abandonáis La espesura del bosque Y dejáis atrás Salanest A partir de aquí Estamos solos Dice Ejelnor Un veterano elfo De oscuro cabello Echando una mirada atrás Y despidiéndose En silencio del hogar Sin hacer caso De sus torbas palabras Guíase al grupo Hacia la olvidada Carretera de piedra La vía que une Los dos bosques De Salanest Y que apenas Es transitada Desde la destrucción De Dalanast A manos De los caballeros De Stoneland O sea No sé dónde Estamos yendo Porque aquí No hay carretera En este mapa Pero bueno Durante una larga Y monótona jornada De viaje Recapacita Sobre lo que Tu misión significa Elfos y humanos Han estado En amistados Durante casi dos siglos Desde la caída Del rey dios Cuando ambas razas Se enfrentaron En los mismos salones Del negromante Disputándose las riquezas Y artefactos Que se amontonaban En la fortaleza Aquella lucha Terminó con la muerte De los dos monarcas Lo que germinó Un odio Que se transmitió De generación En generación Hasta que hace apenas Un siglo Ambos pueblos Firmaron un tratado De paz O más bien De no agresión Desde entonces El desprecio Entre las dos razas Se ha ido acrecentando Y entiendes Lo difícil Que habrá sido Para tu padre Redactar un mensaje En el que pide ayuda De los humanos También comprendes Que muy desesperada Debe ser la situación Para tomar semejante medida Me imagino el mensaje Hola, necesitamos ayuda El rey Dios ha vuelto Ya está Me lo veo, ¿eh? O que les manda la mierda Podría ser muy gracioso En ese momento Uno de tus guardias Se dirige a ti Sacándote de tus cavilaciones Mi señor Alguien se acerca Dice y señala La pedrada vía Que se extiende Ante vosotros A unos 500 metros De distancia Apoyado sobre un retorcido bastón Distingues la forma De un alapiento Caminante Que avanza encorvado Hacia vosotros No esperabas encontrar A ningún viajero En la antigua calzada Por lo que la presencia De un vagabundo Tan lejos De los pueblos humanos Te hace sospechar Vamos a por él, ¿no? O sea Hemos venido a jugar Y a morir Bueno, espérate Que es verdad Que tengo que Para ir apuntando Pues sí, sí, sí Hombre Hemos venido a jugar Esto tenía... Sí Sí, ahí estamos Lo que no sé Es por qué te lo hace más chiquitillo Pero tiene A medida que os acercáis al viajero Reconoces que es una vieja mujer humana De pelo canoso Y rostro inundado de arrugas Los dragones Vienen los dragones Grita la mujer Al pasar a vuestro lado Los dragones vuelan Por encima de las murallas Y destruyen ciudades Tesaner arde Todos mueren quemados ¿Tesaner? Al oír el nombre de la ciudad Tu interés despierta ¿Es eso cierto, mujer? ¿De verdad vienes de la ciudad del norte? Preguntas Pensando en los rumores Que oíste Acerca de la caída De la urba humana Sí Todos muertos Todos muertos Dice la mujer Sus ojos ocultos Bajo las arrugas Mientras muestra Su dentadura mellada En una demencial sonrisa Los dragones Se incendiaron en la ciudad La noche se volvió día La hacienda de los señores Convertida en una hoguera Todos murieron Chilla y estalla en una carcajada Pero lo peor Estaba aún por llegar Después de los dragones Apareció el dios cabra Envuelto en oscuridad y humo Desde mi casa en ruinas Debí estripar al padre Arsman Y esparcí los restos Del buen religioso por la plaza La mujer habla Y habla sin ninguna coherencia Supones que se trata De una superviviente De la ciudad A la que la destrucción Ha afectado profundamente Arrojándola A las redes de la locura No abandone Que no abandone Eh Sin querer demorarte más Le indicas a la vieja Que no abandone el camino Y siga hasta el bosque Donde las patrullas Elfas la ayudarán El dios cabra Todos muertos Sigue gritando la anciana Mientras se aleja Y suelta una reseca carcajada Espolea suavemente tu caballo Y continúes en dirección oeste Hacia la encrucijada Entre el hambre Y el sueño Maravilloso Y ojo Que llevo levantada Desde las 7 de la mañana Y he ido a trabajar Y he vuelto Y así estoy Pero bueno Continuéis en dirección Hacia la encrucijada En la que debéis girar al norte Para evitar el bosque De salanes tu oeste ¿El dios cabra? Te pregunta Arienor ¿A qué se refería Con esas palabras? No lo sé Quizás solo fuesen Las divagaciones de una loca Dices Pero tus palabras Suenan falsas Y sin convicción En silencio Seguís cabalgando Por la calzada ¿Ves? Si no hubiéramos hecho esto No nos hubiéramos enterado De los dragones Y el 10 cabra Con la llegada de la noche Decidís hacer un alto Para dar descanso A los caballos Os encontráis A pocos kilómetros De la encrucijada Y supones que una vez Toméis el camino En dirección norte Los encuentros Con bandas de nómadas Humanos Serán más frecuentes Bandas de nómadas Eh... Sentado junto al fuego Del campamento Observas la frondosa Forma de Salanesto Que aparece en el horizonte Al ver la silueta De sus árboles Tu pensamiento divaga Y recuerdas La triste historia Del reino élfico Antiguamente El bosque occidental Era un paraíso Para los elfos Y la ciudad de Dalarast Considerada Una joya Por su belleza Construida con grandes Columnas de granito Los hábiles diseñadores Diseñaron formas A un jardín De arcos Y terrazas Al contrario Al contrario Que las casas Colgantes De Dillindanast Los habitantes Del nuevo bosque Edificaron sus viviendas Tanto en la superficie Como bajo tierra Excavando y creando Estancias y pasadizos Bajo la hierba La ciudad Era el orgullo De sus pobladores Que con el paso De los siglos Formaron su propio reino Por desgracia Todo acabó el día En que los caballeros De Stumland Interrumpieron por el oeste Llevando máquinas de guerras Y protegidos Por sus pesadas corazas Los humanos Invadieron Dallanast Como venganza Por la muerte De su monarca Mizunor En la batalla Ante el templo Del rey Dios Los elfos Fueron masacrados Sin piedad Y la ciudad Reducida a escombros Tras arrasar El bosque occidental Los caballeros De Stumland Fueron tan ambiciosos Como para seguir Su orgía de sangre Y destrucción Hasta Lindanast Donde toparon Con las tropas Del rey Que rechazaron A los invasores Sin embargo El bosque occidental Fue abandonado Y ningún elfo Volvió a pisarlo jamás Solo la muerte Habita allí Habías oído decir A tus mayores Cuando hablaban Sobre la antigua Ciudad élfica Antes de cambiar Rápidamente de tema Ahora Con la luz de la luna Y las estrellas Brillando en la oscuridad El bosque Parece un lugar encantado Sacudes la cabeza Y decides No darle más vueltas Al fin y al cabo Tu camino Se desvía hacia el norte Por lo que no tendrás Que pasar por el bosque Cansado tras el duro Día de viaje Te echas sobre el jergón Y no tardas Sin conciliar el sueño Con la llegada Del amanecer Enseguéis vuestros caballos Y partís de nuevo Es un día gris y nublado El mismo tiempo Desapacible De las últimas jornadas Poco antes del mediodía Alcanzáis la encrucifijada Donde la calzada élfica Se encuentra Con la polvorienta carretera Que va de norte a sur Abandonéis el camino De piedra Y seguís en dirección Norte Por la vía humana Que no es más Que un camino Horadado Por el paso De los años Y los viajeros El paisaje se transforma Gradualmente Y los árboles Desaparecen En el árido secarral Con arbustos Y piedras Salpicando Inmensos campos De hierbajos El atardecer Se cierna Sobre vosotros Cuando divisáis En medio del camino Una carreta volcada Tirado junto Al accidentado vehículo Descubres La figura De un hombre Os acercáis Y hacia el carromato Con precaución Sin dejar De vigilar El rocoso paraje Que os rodea Voy a dejarlo por aquí Porque todo esto Me huele a trampa Y trampa Con el estómago vacío No No Seguramente No sea buena idea Yo estoy muy tentada De pasar de largo Ya lo digo desde ahora O sea Pero como digo Estómago vacío Igual Es que al final Lo que decía antes Hemos venido a jugar Yo Es que examinaría El cuerpo O miraría el carro Pero es que Me huele a trampa Ahora mismo Me huele a trampa Y me huele A la carne Que está haciendo mi madre También eso No ayuda mucho Porque me está rugiendo El estómago Además Entonces Voy a dejarlo aquí 164 Además mira Si es que No pinta bien O sea Este señorito Mira Mira Como una flecha Ahí esto Me lo están dando A entender Que esto va a ser Una trampa O le han exaltado Ojo Que puede ser la pista También De que no es ninguna trampa Si el señor está muerto Bueno Me lo pienso Me lo pienso Pero Me huele mal Me huele muy mal Pero bueno Ya digo que por ahora Voy a dejarlo aquí Me voy a ir a comer Y seguramente Luego me he hecho un rato Porque hoy tengo Tengo directo Entonces Hola que tal Abajo redes sociales Hago directos Varias veces a la semana Si no pasa nada Y hoy me toca directo Aquí en Twitch Y yo que sé Y Prime Prime Ayuda a darle De comer De comer Aquí a Matthew Y yo que sé O sea Y a darme de comer A mí En algún momento No voy a vivir de ello Pero yo que sé Bueno no A ver A darme de comer No A comprarme Cositas para el canal Cosas Y Que bien se aporta Por favor En fin Pues eso Pues que Cosas abajo en la descripción Todas las redes sociales Es gratis seguir Suscribirse Y esas cosas A no ser que me queráis Dejar el Prime Que también os va a salir Rati Y a mí me hacéis un favor Entonces nada No voy a hacer más spam Porque Porque me quiero ir a comer Y bueno Pues veremos En el siguiente vídeo A ver Qué es lo que pasa Si me pienso Es emboscada De momento yo ya Voy a hacer esto Voy a cerrar La agenda Donde apunto todo Y Veremos si Hemos venido a jugar Y Examino todo O Opto porque me suena a trampa Y Paso de largo Pero por ahora Solo me queda deciros Que espero que os haya gustado Nos vemos en otro vídeo Y hasta luego